Hoy me voy con pella y de pete y duroña en mi bar Se embojera la cautiva hoy coreña pete y me Se fue aroñata pete al canundo y señaroba Por el juicio perecoba de meñonga tu pete Seren dun a la cautiva sereno y tajan de pete Año mi cagüepe de añore y core sufrí Se fue aroñata pete y duro y pe ama en basurí Año mi cagüepe de añore y coba neña pete Nere gente, nere gente aqueja pa y boja que da Hoy me le pico y cobeba ese corazón de aramí Dente la ñagüireire y condejo naru guapé Nere iseigui seren nape de yaragüilo ño mi Nere endanguare copaba ya bebe que a tu gura isa Yajúpe de añore y coba neña pete Año mi cagüepe de añore y coba neña pete Año mi cagüepe de añore y coba neña pete Año te vau girse y sa isa po��ore hihu Pai k warmwe seek útume Mantele híga gun pape Hora mi cagüepe de añare y coba neña pete Haripé po pe se pe